¿Qué tal? Mi nombre es Paulina y te doy la bienvenida al exclusivo y recién estrenado Canal Arcos Life. Deja un momento lo que estás haciendo y acompáñame porque estoy segura te vas a divertir muchísimo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte, poner mucha atención y asegurarte que no se te pierda la señal del internet. No lo dudes ni un momento. Tú y yo estamos en el canal indicado. Canal Arcos Life comienza ahora. Estoy muy emocionada porque tú y yo vamos a conocer todo lo que Arcos Bosques nos puede ofrecer, ya que es uno de los mejores centros comerciales de todo México. Aquí podrás encontrar todo lo que necesitas para llevar esa vida tan exclusiva y glamurosa que tanto nos gusta. Aparte te daré los mejores tips para que marques tendencia en cualquier círculo social en el que estés. No te lo pierdas. Por ejemplo, hace unos días fue la entrega número 87 de los Oscars y en Cinépolis de Paseo Arcos Bosques vas a poder disfrutar de las películas galardonadas. Sus instalaciones son de primera y si quieres disfrutar el cine a otro nivel te recomiendo las salas VIP. En Cinépolis Paseo Arcos Bosques la cartelera definitivamente es la mejor. Así que puedes venir con tu familia, amigo o novio y te la vas a pasar increíble. La tecnología, las computadoras, el internet y hasta la piratería han tratado de alejarnos del cine, pero yo te voy a dar las cuatro razones por las que nunca debes dejar de venir a disfrutar el séptimo arte. La número uno. El cine es magia y en cuanto se apagan las luces y comienza la función, cualquier cosa puede suceder. La número dos. Entrar, sentarte en tu butaca y comer palomitas es definitivamente una experiencia única. La número tres. Fomenta la convivencia. No me digas que cuando sales de la película no le preguntas a tu acompañante qué tal le pareció la película. Y la número cuatro. Quedarte de ver con tu familia, pareja, con quien sea, es la mejor excusa para que vengas a Paseo Arcos Bosques. Así que aprovecha esta temporada de estrenos, métete ahora a Cinepolis.com y aparta tus boletos. Ven a Paseo Arcos Bosques y sorpréndete con todo lo que puedes encontrar. Ha llegado el momento de suedirme. Yo soy Paulina y esto es Canal Arcos Life. Suscríbete y dime de qué te gustaría que habláramos. Esta aventura tiene como objetivo el enseñarte todo lo que Paseo Arcos Bosques te puede ofrecer. Y acuérdate, si sabes, eres Arcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!